Hola a todos, mi nombre es Caterin Rivera, yo soy ginecóloga de obstetra de la Fundación Universitaria Santas y el día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer de cuello uterino y en la infección por el virus del papiloma humano. Esta charla va dirigida a todos los estudiantes y miembros colaboradores de la institución IT-FIT. Vamos a empezar hablando de por qué es importante el tema y por qué es importante que todos conozcamos de este tópico y esto es porque en 2018 aproximadamente 72 mil mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de cuello uterino y de ellas el 34 mil casos murieron por causa de esta enfermedad. Y el problema es que nosotros en América Latina tenemos un número alarmante, una mortalidad de más de tres veces con respecto a países desarrollados y esto está relacionado con la desigualdad para el acceso a la salud que tenemos nosotros como países del tercer mundo. El tamizaje es la estrategia más costa efectiva de prevención y esto es dado porque si yo identifico de manera temprana una lesión muy cancerosa voy a poder hacer una intervención muy rápida para evitar que le dé cáncer de cuello uterino y si yo identifico un cáncer de cuello uterino en un estadio muy temprano el tratamiento va a ser mucho menor con respecto a las que se identifican en estadios tardíos avanzados o paliativos y que requieren más estrategias para poder llevar a estas pacientes a una calidad de vida mejor. La vacunación definitivamente es recomendada por la Organización Panamericana de la Salud y por todas las sociedades científicas de ginecología y obstetricia y esto es porque está evidenciado con múltiples estudios que muestran evidencia de que tienen un alto impacto en la disminución de la infección por el virus del papiloma humano y asimismo la aparición del cáncer de cuello uterino. El principal causante de cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano, por tanto es normal pensar que si yo me vacuno tengo menos riesgo de hacer infección sobre todo por los serotipos de más riesgo de favorecer cáncer de cuello uterino y así progresar al mismo. Esta vacunación está disponible en todos los países de América Latina. El tema es que ha sido satanizado por múltiples aspectos que ocurrieron con respecto a la primera jornada de vacunación que presentamos en Colombia. Eso limitó mucho la vacunación y desafortunadamente no tenemos ni el 80% de nuestras niñas vacunadas para el virus del papiloma humano. Por tanto, esta charla también va muy encaminada a concientizarlos acerca de cómo debemos diagnosticarlo, de cuáles son los factores de riesgo y la importancia de la vacunación para que nosotros podamos divulgar la información a nuestros familiares para poder llegar a una mejor cobertura de la vacunación. Entonces, lo primero es hablar de qué es el cáncer de cuello uterino y el cáncer de cuello uterino se origina acerca de una proliferación anormal de las células en el cuello uterino. Así es como nosotros vemos el cuello uterino en el examen de la citología y esto es más encaminado para ver que esto es un órgano que es circular, que es la entrada al útero que está encaminada por un cilindro que es el orificio cervical, que tiene una parte externa y una parte interna y en cualquiera de los lados o en cualquiera de su proporción del cuello uterino podemos presentar esa proliferación anormal de estas células y esto puede quedarse únicamente confinado al cuello del útero o se puede propagar o diseminar a los órganos vecinos e incluso a distancia, lo que representa el gran riesgo que tiene y la gran mortalidad que tiene esta infección y este cáncer de cuello uterino. Hay unos factores de riesgo y esos factores han sido estudiados a lo largo de todos los años desde la identificación del virus del papiloma humano como causal de cáncer de cuello uterino y dentro de ellos tenemos las conductas sexuales de riesgo. Una conducta sexual de riesgo es aquella que se inicia antes de los 15 años y aquella que está relacionada con más de tres parejas sexuales en un año y esto está relacionado con que hay mayor riesgo de infección por el virus del papiloma humano. La paridad y esto nosotros lo relacionamos o esto nosotros lo tenemos en cuenta es con la cantidad de partos o embarazos que yo vaya a tener al término y esto está relacionado con que entre más joven sea yo cuando vaya a tener a mi bebé o entre más cantidad de hijos tenga yo mayor es el riesgo de infección por el virus del papiloma humano y es porque tengo mayor exposición a la alimentación y no es porque la alimentación me vaya a dar infección de virus del papiloma humano y es más esto relacionado con que si yo tengo una conducta sexual de riesgo y adicional a esto tengo un factor de riesgo como desnutrición o alguna deficiencia de un micronutriente tengo más riesgo de que mi cuerpo no pueda eliminar este virus y que pueda persistir en el cuello de lucha. El tabaquismo y está relacionado con que la nicotina al parecer tiene una sustancia que ayuda a que se fije mucho más fácil el virus del papiloma en mi cuello y que no se puede eliminar y al persistir haya más riesgo de progresar a lesiones precancerosos o cáncer la inmunosupresión y son aquellos pacientes que tienen VIH, SIDA o que están usando corticoesteroides por algún tema de lupus o enfermedad autoinmune y esto hace que las defensas estén ya alteradas y que uno pueda eliminar el virus de manera normal. El factor masculino y esto es relacionado con que los hombres son potenciales transmisiones del virus del papiloma humano pero esto no nos relaja, no solamente somos transmisores sino que además podemos llegar a desarrollar verrugas, cáncer de pene, cáncer de laringe o la aparición de otro tipo de lesiones diseminadas que puedan ser relacionadas con la infección del virus del papiloma humano. Entonces este señor que está aquí que lo colocamos solamente por cultura general para saber que este señor en el 2008 se ganó el premio Nobel de Medicina porque fue el primero en hablar acerca de la asociación entre el cáncer de cuello uterino y la infección del virus del papiloma humano y son cosas que van confluentes. Yo tengo que tener virus del papiloma humano para desarrollar cáncer de cuello uterino y este virus pertenece a una familia extensa de virus transmitidos por transmisión sexual. Esta familia tiene bastantes serotipos, demasiados. No todos tienen la facilidad o el potencial para desarrollar cáncer y ahí es donde nosotros hablamos de qué tan potencial o qué tanto tengo el riesgo yo dependiendo del tipo de virus que me esté infectando de hacer que tenga una lesión precancerosa cáncer versus las lesiones que solamente me van a generar verrugas genitales. Entonces la idea es que si yo tengo infección por el virus del papiloma humano y es una infección por un oncogen o por un gen o por un virus de alto riesgo y ese virus persiste en mi cuerpo y mi cuerpo no lo puede eliminar y mis defensas no lo logran eliminar. Este es el momento donde yo tengo riesgo de hacer una lesión precancerosa o de hacer cáncer. Por tanto, la mayor carga de aparición o la mayor causa de cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano. No es un cáncer que sea genético o que sea adquirido por otro tipo de lesiones. Es un cáncer que está ligado totalmente a la aparición del virus del papiloma humano y es por eso la importancia de una detección temprana y de la vacunación como ya lo vamos a ver. Entonces esta imagen que parece que estuviéramos hablando en chino, la idea de esto es poder explicarles que acá tenemos un cuello del útero que está normal y que en algún momento se infecta mediante transmisión sexual y hace que este cuello ya no esté normal si no esté infectado por el virus del papiloma humano. Y tenemos dos vías. Que mi cuerpo tenga la capacidad de eliminarlo y no me genere nada o que mi cuerpo no tenga la capacidad de eliminarlo, persista aproximadamente entre 1 y 10 años y me genera una lesión precancerosa. Las lesiones precancerosas, como su nombre lo dice, no son cáncer, pero sí tienen un seguimiento especial, sí tienen unos estudios especiales y sí tienen que echarle mucho cuidado porque el riesgo de que ellas tengan una invasión y me generen cáncer va dependiendo del tipo de lesión que me salga a mí. Es decir, esto lo debe tratar un profesional porque el profesional se entrena, tanto médicos generales como nosotros como ginecólogos estamos entrenados para poder saber en qué momento tenemos que hacer una intervención adicional o podemos hacer únicamente observación porque este cuerpo va a ser capaz de eliminar este virus del papiloma humano. Entonces miren la importancia. El cáncer de cuello uterino no se genera de un día para otro. El cáncer de cuello uterino desafortunadamente o afortunadamente para nosotras es el conjunto de una progresión de años de infección del virus del papiloma humano, de años donde yo no hice nada, de años donde yo no me hice ningún tipo de examen para tamizarlo, donde me genero el riesgo de hacer una infección en el cuello del útero. Entonces la idea de esto es que nosotros conozcamos que hay pruebas o estudios que nos van a ayudar a disminuir ese riesgo de infección o de identificación rápida y que nosotros lo que queremos es evitar esto, que tengamos un cuello normal pero que se empezó a infectar, que invadió, que empezó a hacer un cáncer en estadio temprano donde está confinado solamente al cuello del útero, donde se diseminó al cuello del útero o donde se empezó a extender a otros órganos vecinos al cuello del útero. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Al principio es totalmente asintomático y es este el problema. Cuando esta paciente llega a tener síntomas, ya empezamos a sospechar que hay mayor riesgo de que haya una lesión mucho más avanzada y estos síntomas usualmente oscilan entre dolor pélvico y dolor bajito, sangrados anormales, sangrados con las relaciones sexuales, sangrados o dolor durante la relación sexual, flujos anormales que no mejoran con ningún tratamiento convencional, nos hacen sospechar porque no son síntomas únicamente de cáncer de cuello terreno. Pueden ser síntomas aislados de cualquier otra afectación del tracto genito urinario y que requiere que se le haga un seguimiento por un profesional en el tema. Entonces, ¿yo cómo accedo y cuál es el tamizaje actual para el cáncer de cuello terreno? Y el tamizaje lo primero que tenemos que saber es que es totalmente gratuito, está cubierto por todas las entidades promotoras de salud y nosotros podemos acceder hablando con enfermería o con medicina general, no necesariamente tienen que hablar directamente con nosotros como ginecólogos, la idea es que a nosotros nos lleguen las pacientes que tienen alguna alteración en la citología de lesión precancerosa y de cáncer y que el médico general pueda manejar el tamizaje de paciente normal o paciente con respuesta negativa. Y esto hace que si a mí me sale un resultado anormal, no lo consultemos con personas que no tienen información, nos podemos llevar un susto gigante y muchas veces es más al seguimiento por el profesional adecuado. Entonces, en caso de encontrar una citología anormal o un test del virus del papiloma positivo, por favor diríjanse inmediatamente a su profesional de salud para que ellos nos remitan con nosotros como especialistas de ginecología y podamos hacer el seguimiento indicado y sobre todo darles a ustedes la información necesaria para esto. En caso de anormalidad, los van a remitir con nosotros si les sale normal, el médico general o incluso enfermería ya está capacitado para decirles cómo va a ser el tamizaje y el seguimiento. Y la idea es que hoy en día hacemos el tamizaje con citología que es lo que convencionalmente tomamos y el test del virus del papiloma humano. Las dos se toman de la misma manera en consultorio dentro de las especificaciones que debemos tener para la toma y no estar con la menstruación y que no hayamos tenido relaciones sexuales en los últimos 3 a 5 días. Cada cuánto debo realizarme yo las pruebas entonces muchos estudios nos dicen o cómo estamos hoy en día es que entre los 25 y 30 años la citología la hagamos cada 33 años. Y esto es en pacientes que ya iniciaron vida sexual aquellos que no han iniciado vida sexual pues no tienen exposición al virus del papiloma humano por tanto el riesgo es muy bajo. Esto puede llegar a cambiar pero por ahora entre los 25 y 30 años la citología si sale normal se hace cada 3 años. Cuando yo ya tengo 30 años a partir de los 30 años vamos a hacer el tamizaje con el test del virus del papiloma humano como les dije se toma de la misma manera que una citología y esta si sale negativa nos lo vamos a hacer cada 5 años. La recomendación es no hacemos tamizaje en mayores de 65 salvo que la paciente mayor de 65 años tenga algún factor de riesgo como los que mencionamos o que ya se le haya identificado una lesión premalina previamente. a esta paciente si le seguimos haciendo tamizaje. Las pacientes que les hicimos histerectomía y histerectomía es todo aquel procedimiento quirúrgico que fue llevado para quitar el útero para expirpar el útero por mioma, por sangrado, por cualquier otra razón. Cuando nosotros hacemos las histerectomías quitamos el útero y el cuello del útero es decir que no necesitaría hacer ningún otro tipo de tamizaje. Y las pacientes que no han iniciado vida sexual no deben hacerse tamizaje solamente aquellas que ya empezaron vida sexual. La vacunación es súper importante y esto va encaminado a que ustedes conozcan la importancia de la vacuna. En nuestro plan de inmunización que tenemos nacional está incluida para las niñas entre 1 y 14 años la vacunación para el virus del papilomoma. Y esta estrategia lo que busca es disminuir la infección o la circulación de este virus. No quiere decir que no se vayan infectando nunca por el virus del papilomoma. La idea de estas vacunas es que si llega a haber una exposición al virus del papilomoma yo tenga menos riesgo de hacer una lesión precancerosa porque mi cuerpo lo va a eliminar de manera más adecuada y más fácil y no solamente de aparición de los genes premalignas y cáncer sino de la aparición de verrugas genitales. Y hoy en día la Nación o Colombia está intentando que no solamente se vacunen niños sino también los niños entre 9 y 14 años cubiertos por el plan de inmunizaciones buscando también como los hombres son potenciales transmisores disminuye la circulación y también disminuye la aparición de verrugas genitales e incluso cáncer de penes que pueden llegar a tener los ojos. Si usted es de inicio de vida sexual ya claramente está mayor de 14 años y se puede vacunar desafortunadamente no está cubierto por el plan lo tendría que hacer de manera particular pero es totalmente recomendado no tiene la misma efectividad pero tiene un gran porcentaje de efectividad que igual lo avala por tanto si tienen la oportunidad de vacunarse en este momento háganlo porque disminuye mucho la febridad de la infección que yo vaya a poder tener y de la aparición o la progresión que yo vaya a tener para cáncer después yo te digo que representa una gran mortalidad en Colombia y en todo el mundo y si ya usted fue diagnosticada con un test del virus del papiloma humano positivo y está en seguimiento también se puede vacunar no tiene igual el mismo porcentaje de efectividad pero sí le ayuda a disminuir el riesgo de infección por otros serotipos como les he comentado la familia es muy grande y podemos protegernos contra otros tipos de serotipos y las vacunas que tenemos dependiendo la que sea tiene más o menos cubrimiento con respecto a unos o otros serotipos y eso ya depende del lote que nosotros nos traigan como país entonces recomendadísimo que nos vacunemos independiente de la edad que instruyamos a nuestras hermanas primas que permitan la vacunación que está cubierta o está incluida en nuestro o nuestro plan de inmunización actual en el país y si no que nosotras podamos tener el esfuerzo de adquirirla para disminuir la severidad de las entonces puntos clave que quiero que nos llevemos a esta charla el cáncer de cuello está relacionado con la infección del virus del papiloma se puede prevenir claro que sí si se dieron cuenta tiene que pasar un montón de años para que yo haga una lesión que sea capaz de invadir el cuello y de generar cáncer por tanto está en nosotros poder hacer el camisaje de manera oportuna está cubierto es gratuito todo lo podemos hacer esto no es un tema solamente de mujeres es un tema también de hombres los hombres son potencialmente transmisores vacunemos a nuestros niños instruyámoslos en el uso del preservativo preservativo es la única medida que nos va a ayudar a mitigar la infección por transmisión sexual porque es una infección totalmente transmisible por vía sexual y que no solamente se nos va a afectar el tracto genital sino también hay casos relacionados con la aparición de verrugas o de papilomas o de lesiones como verrugas en la laringe y que afecta a hombres y mujeres entonces el uso de preservativo es una de las protegeas más importantes para disminuir la infección por el virus del papiloma humano y en caso de tener alguna alteración en la citología o en el virus del virus del papiloma humano por favor consulten a un profesional el profesional está en la tarea de saber si se queda con médico general o si tienes que ir de una vez con nosotros como especialistas para nosotros podemos poder tomar la decisión acerca de qué prueba debemos hacer de si tenemos que realizar alguna muestra que sea local o si es que nos toca tomar una decisión más radical espero les haya gustado espero hayan tenido todas las dudas resueltas y si no por favor háganlas llegar porque la idea es que conozcamos este tema la idea es que podamos hacer que toda nuestra población sepa acerca de este virus acerca de lo que tenemos que hacer para identificarlo tratarlo y poder tener la información necesaria para acceder a la vacunación que es tan tan importante para disminuir a largo plazo a mediano y largo plazo la infección por el virus del papiloma humano muchas gracias vamos a empezar con la sesión de preguntas acerca del módulo cáncer de cuello uterino e infección por el virus del papiloma humano recuerden que esta charla y institución de preguntas va enfocada para todos los estudiantes y los colaboradores del ITIC y la primera pregunta que nos plantean es ¿qué es la citología y cómo debo prepararnos para ello? la citología es un examen donde vemos las células del cuello uterino que obtenemos mediante un cepillado del virus esto se realiza en un consultorio se ubica a la paciente en posición ginecológica introducimos un espéculo que es un aparato especial para poder separar un poco más la vagina y tener una visualización más directa del cuello del útero y con un cepillo especial realizamos un raspado en la parte del orificio interno y del orificio externo del cuello del útero que nos permite barrer esas células que se puedan ver en una lámina y un citólogo que es alguien especializado en la lectura de este tipo de platas pueda revisar si estas células tienen características normales o anormales y así nos va a dar un reporte más guiado acerca de la normalidad o no de estas células recuerden que como les había dicho en la charla pero sin embargo lo vamos a repetir para la preparación lo ideal es estar sin el ciclo menstrual y no haber tenido relaciones sexuales durante 3 a 5 días debido al examen no realizarse duchas vaginales ni utilizar ningún tipo de lubricante porque esto puede llegar a afectar un poco la muestra en algunos casos nos han preguntado si o puede pasar que hay pacientes que tienen irregularidades menstruales y no se han podido tomar la muestra porque están con manchados muy frecuentes no saben porque su ciclo menstrual es muy irregular cuando pueden hacer la programación de la cita la menstruación en términos generales en la teoría no debería ser un limitante para la toma de la muestra se prefiere que no sea así porque básicamente esto puede llegar a contaminar un poco la muestra y hace que para el citólogo sea un poco más difícil visualizar muy bien las células en el microscopio lo ideal sería hacerlo sin ciclo menstrual sin embargo para aquellos pacientes que tienen este tipo irregularidades y que definitivamente controlarlas es más difícil que tomarse la muestra es preferible tomar la muestra realizar un aseo genital antes de y poder tomar la muestra para hacer el seguimiento citológico necesario vamos a ver si hay alguna otra pregunta y es ¿qué es la colfoscopia y para qué sirve? la colfoscopia muchas veces se van a dar cuenta es un estudio que nosotros hacemos cuando la citología sale alterada la colfoscopia es un estudio que realizamos igual en consultorio por esto ya requiere un aparato especial que es un microscopio grande que nos ayuda a magnificar un poco la imagen del cuello del útero se ubica igual a la paciente en posición ginecológica no requiere anestesia requiere la misma preparación que para una citología estar sin el periodo o el ciclo menstrual y no haber tenido relación sexual en los últimos tres o cinco días lo que hacemos es que de igual manera producimos un espéculo dentro de la vagina para mejorar la visualización del cuello del útero y ya cuando lo podemos ver este aparato nos magnifica mucho más la imagen del cuello del útero y nosotros hacemos unas finciones con dos químicos especiales que no son decididos para la salud para poder mirar si ellas se llegan a tener de algunos colores especiales que nos sugieran que hay alguna anormalidad en las células teniendo en cuenta esto nosotros podemos tomar de esa parte donde se piña de un color extraño un color que no nos gusta una muestra se llamaría una biopsia y esto lo mandamos a patología para iniciar si esto tiene algún cambio que no nos guste de displasia o de cambios que sugieran lesiones premalignas o cáncer es importante saber que esta colposcopia únicamente se realiza en casos muy específicos donde la psicología muestra ciertas alfecciones no a todas las pacientes les hacemos colposcopias eso es un examen que únicamente hacemos en caso de que sospechemos una alta probabilidad de una lesión premaligna o maligna y esta nos va a ayudar a guiar un poco más el diagnóstico y el tratamiento que vamos a llevar a largo plazo la colposcopia únicamente va a ser solicitada por el médico entonces esto es un estudio que va a ser guiado cuando la psicología tenga una alteración o el test del virus del papiloma humano en un salón positivo para algún tipo de serotipo de alto riesgo en ese caso ustedes los van a guiar para la toma de una colposcopia y esta va a ser realizada únicamente por un quimicólogo que esté entrenado en hacer la toma de la colposcopia y de la biopsia generalmente entonces esto va a ser básicamente para que ustedes sepan que existe este estudio que es un estudio que no necesita anestesia que es un estudio que se puede realizar en cualquier hospital o centro de salud que tenga disponibilidad de ginecología y que dependemos mucho del reporte de la patología de la muestra que nosotros mandemos durante el examen para poder saber el paso así tenemos otra pregunta y es ¿qué es la colonización? ¿para qué sirve? y ¿qué debo saber de ella? la colonización se llama todo el proceso donde nosotros hacemos una toma un poco más grande en forma de cono y en forma de cubo de ahí su nombre de colonización del cuello del útero esta la hacemos igual en casos muy determinados y básicamente la utilizamos como diagnóstico y tratamiento cuando tenemos unas lesiones de alta probabilidad de ser premalignas y que tienen un mayor porcentaje de hacer un paso a malignías con respecto a otras de igual manera esta decisión la tomamos ya en ginecología es decir si ustedes llegaron a tener la decisión de una colonización es porque nosotros ya como los especialistas decidimos que es la mejor opción para ustedes y eso lo tomamos teniendo en cuenta la edad el deseo de embarazo a futuro y la lesión que hayamos obtenido en la citología o la determinación del bíceps de papiloma humano que hayamos tenido en el test del BPH para poder hacer un diagnóstico y tratamiento esto ya se realiza en consultorio con anestesia local o incluso con anestesia general porque es un procedimiento un poco más grande porque requiere un aparato especial que utiliza calor para poder tomar la muestra en saca bocado del cuello del útero y que nos va a permitir tomar la muestra mayor más amplia e incluso hacer el tratamiento de la lesión que está afectando al cuello del útero ¿qué debemos saber de ella? es un procedimiento que solo es ordenado por el especialista es un procedimiento que está indicado únicamente en las lesiones de alto grado y nosotros en ginecología dividimos las lesiones premalignas en bajo y alto grado las de alto grado son las que más tienen probabilidad de persistencia y de progresión a cáncer por tanto son las que nosotros vamos a tratar y en ese orden de ideas son las que les vamos a hacer con izasión sin embargo sobre todo la única determinación que nosotros tenemos es en pacientes jóvenes con deseo de embarazo porque a largo plazo sí podría llegar a terminar en un riesgo de parto prematuro porque este tiende a ser un acortamiento del cuello del útero ya que nosotros estamos cortando un fragmento del mismo es importante que las que ya tuvieron una con izasión lo tengan muy en cuenta y en el momento del embarazo no lo mencionen en el control prenatal porque esto es un factor de riesgo para parto prematuro porque requiere un seguimiento especial y el uso de unos medicamentos especiales para poder disminuir el riesgo de parto prematuro inicialmente lo estábamos haciendo siempre en salas de cirugía ahora se está intentando para mejorar un poco la oportunidad del procedimiento hacerlo en consultorio con un bloqueo especial de igual manera necesita un proceso anestésico porque puede llegar a ser doloroso se hace de la misma forma que es ubicando a la paciente en posición ginecológica se coloca un espéculo para poder mejorar y ampliar el espacio de la vagina y poder tener una mejor visualización del cuello del útero y así podamos tomar la muestra adecuada del cuello del útero y mandar la patología de igual manera para saber el paso que viene tenemos otra pregunta es ¿existe algún tratamiento para la infección prehíble del papiloma humano? desafortunadamente no tenemos un tratamiento por la infección polivirus del papiloma humano el cuerpo solo está depurando el virus mediante la activación de las defensas la mejor manera de depurarlo de manera más rápida es el uso de preservativo porque eso hace que haya menor exposición al virus del papiloma humano los hombres no tienen ningún tratamiento para curarlo de manera rápida es más el uso del preservativo hay algunos medicamentos que están hoy en día que utilizan un óxido de silicio que lo que hacen es más que matar o eliminar el virus del papiloma humano es mejorar la barrera del cuello del cuello uterino las células mejora mucho para que ellos tengan más recursos para combatir el virus mediante la aplicación de estos geles dentro de la vagina es decir estos ayudarían a que se depurara un poco más rápido el virus pero no hay un tratamiento que en este momento se conozca que directamente pueda matar el virus del papiloma humano es importante que las parejas sepan esto porque no hay algún medicamento mágico pero el uso del preservativo sí nos va a ayudar mucho a depurar este virus y pues el virus y la circulación del virus espero haya sido de total agrado que ya no pueda recibir la mayoría de ayudas que tengan acerca del tema este tema es demasiado importante es un tema que pueden conocer hombres y ligeros porque la idea es que podamos hacer una detección temprana que podamos hacer un tratamiento oportuno en condiciones de lesiones premalignas o estadios muy tempranos para mejorar las tasas de supervivencia de la paciente que los llega a tener y conocer cuáles son los signos de alarma de los exámenes que nosotras como mujeres nos debemos hacer y la responsabilidad que tenemos tanto con el uso del preservativo para disminuir la circulación del mismo como mejorar las tasas de vacunación que en realidad podría llegar a ser una estrategia que a mediano y largo plazo podría disminuir la tasa de pacientes que presentan cáncer de colitería espero haya sido de total agrado si tienen alguna otra pregunta por favor hacerla llegar para poder resolver gracias gracias